Hola amigos, hoy aprenderemos a dibujar a Spiderman Empezamos por la cabeza Vamos a hacerle la cara Dibujando la cara de Spiderman Ahora vamos a hacer los ojos Son muy grandes Ahora vamos a hacer las líneas características De la telaraña Como si estuviéramos haciendo una telaraña en la cara Entonces van hasta esta parte Vamos a hacer lo mismo aquí en esta parte también Ahora vamos a hacer las que van atravesadas Como si estuviéramos haciendo una telaraña Igual en esta parte Ya tenemos la cara Ahora vamos con el cuerpo Ahora vamos con el cuerpo Vamos con el brazo Nos vemos Resuelven los dedos Y vamos a hacer el otro brazo Vamos a hacerla alzando la telaraña Los dedos En la posición característica que tiene cuando está lanzando la telaraña Vamos con el brazo Vamos con el brazo Vamos con el brazo No, 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 no. Ahora vamos a hacerle las líneas del cuerpo. Las líneas bajan por el brazo. 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 Los hidruckos se aplica por el brazo. Las líneas bajan por el brazo. Bueno, creo que tenemos ya a nuestros Spiderman, espero les guste, digo amigos.